Gracias por estar en nuestra sintonía. Se encuentra con nosotros en esta hora interactiva el primer actor Juan Soler, ganador de diferentes galardones como los premios TV y novelas, premios People en español y recientemente el Miami Life Awards. Y la verdad que son muchos los reconocimientos que tú has tenido, Juan, a lo largo de tu carrera actoral. Estrella de plata también. Y algunos que se me quedan por ahí. Sí, un par de millones. El premio hace también en Nueva York, o sea, que hay una larga lista. ¿Sigue siendo eso todavía, a pesar de tantos años de éxitos, un motivo de regocijo, de emoción? Sí, bueno, definitivamente es muy importante. El reconocimiento siempre es importante. Creo que llega un punto donde lo pasas a segundo plano porque encuentras el regocijo en otras áreas de tu profesión, como es pelear a un personaje, defenderlo, llevarlo adelante, sacarlo adelante, estar atento al proyecto. Entonces, como que vas olvidando eso. Cuando llega el premio lo disfrutas muchísimo, lo agradeces como tiene que agradecerse. Me pasó algo muy curioso con la gente del premio este de Miami porque, bueno, yo no tengo manager y ellos no supieron comunicarse conmigo. ¿Verdad? En el mundo de las redes sociales. En el mundo de las redes sociales. Y yo me enteré el día del galardón porque pusieron un tuit de que yo no había asistido a recogerlo. Y digo, de veras. Entonces, bueno, ya saben dónde encontrarme. Escríbeme un tuit de contesto. Pero es que hoy por hoy, exacto. Yo siempre respondo. Me hicieron una entrevista de revistas digitales que están en Israel, que están en Pakistán. Gente que me entrevista, me manda las preguntas y yo se las regreso... Vía Twitter. Vía Twitter o por e-mail. Ya nos pasamos un... Claro, pero el Twitter se ha convertido en una manera de comunicarse directamente con quien quieres. Claro, y es maravilloso. Es lo que yo estaba diciendo al inicio en la reflexión. Que hoy todos tenemos acceso a tanta gente que a lo mejor antes nos parecía... ¡Ey, la distancia! ¿Cómo me comunico yo con Oprah, con Barack Obama? Hoy la escribes en redes sociales y posiblemente te va a contestar. Claro, claro. Redes sociales, para no irnos de ese tema. Yo creo que tú tienes el récord de mayor número de tweet cams realizados. Me divierte mucho. Yo hoy estaba mirando y dije, ¿por cuál de todas estas empiezo? ¿Verdad? Sí. Y son... Fíjate, yo tomé la red social no para promocionar mi trabajo, sino realmente para conocer a la gente. Tengo un grupo, se llaman las RPs, a quienes adoro profundamente. Les mando un beso gigante. Siempre me siguen, es un grupo muy pequeñito. Pero realmente para mí, la red social, yo lo he tomado de esa manera. A veces, interactuar con la colonia tuitera, con la gente del Facebook, escribir, responder, conocer. Soy muy malo para estar promocionando el trabajo porque, no sé, lo he tomado de otra manera. Claro, pero por ejemplo, pusiste, buen día, hoy es mi cumple en Twitter. Gracias a Silvia Navarro y a Juan Soler Fans, María, por llevarme de la mano. Las adoro. Bueno, ellas me introdujeron, pero hoy no era mi cumple en Twitter. Después ofrecí disculpas, no sé si ves ahí. Sí, sí. Ofrecí una disculpa porque hoy... Pero dijiste que tenías problemas mentales y todo en el otro tuit. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que los problemas mentales y el Alzheimer son dos de las mejores enfermedades porque estás festejando permanentemente cosas nuevas y estás conociendo gente muy interesante todos los días con el Alzheimer. Entonces, ya está, le echo la culpa a eso. Hay muchas preguntas aquí para ti, pero antes quiero mostrar la foto de tu esposa, Maki, que ha puesto también en su Twitter, Maquita Soler. Te estamos viendo, amor nuestro, el mejor padre y esposo del mundo. Las amo, las mejores esposas, las mejores hijas, las adoro. Bueno, ¿cuál de las dos niñas es ella? Ella es mía, ella es la más grande. Azul debe estar dormida seguramente. Así, ¿qué tiempo tiene mía y cuántos Azul? Ella tiene nueve años y Azul tiene siete años. Y tengo otra hija que se llama Valentina. Valentina, claro. Exactamente. Pero ya Valentina está mayorcita, ¿verdad? 23 años. 23 años ya. Con su novio Pablo, que es muy querido. Y bueno, ya abuelos egros, así dicen. Ya sabes lo que tienes que hacer Pablo. Pronto puedes ser abuelo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. ¿Estás listo tú para eso? Tengo una anécdota sensacional con mi hija, con otro noviecito. Sí. No voy a decir el nombre, mi amor, no lo voy a decir al nombre. Pero nos sentamos en una mesa de café, muy agradable. Y le digo, bueno, quiero que sepan que me considero un tipo muy joven todavía para ser abuelo. El chico este que también es jugador de rock, dice, ya me conocía a mí por otro lado. Me dice, no se preocupe, no se preocupe. Te estoy diciendo en serio que no quiero ser abuelo. Pasé el susto de su vida ese día, mi ex, mi ex yerno. Y así va a ser con todos. Pero al nuevo a Pablo no le has dicho lo mismo todavía. Todavía no tienes la oportunidad. Todavía. Te toca, Pablo. Por ahí viene el diálogo. Por ahí viene el diálogo. Hay muchos comentarios, dice Natacha García. Excelente programa, saludos de Uruguay. Juan Soler Valls, contanos de montaña rusa. Fue donde te conocí como actor. Así es. Bueno, yo estaba ya viviendo en México. Estaban buscando un personaje en especial en Argentina. Me hacen la invitación para que vaya a hacer la prueba. Voy a Argentina, hago la prueba, me quedo con el personaje. Era un personaje de tres semanas. Al final se quedó tres meses en la serie. Y trabajé y hice el personaje de Federico Grunwald. Un doctor que empieza con muy buenas intenciones y termina siendo un maníaco depresivo. O sea, que ese no era un protagonista. No. No, no. Era una actuación especial. Una actuación especial. Porque la mayor parte de tu carrera tú has sido el galán, el protagonista. Sí, así es. Tienen la fortuna de... ¿Te aburriste en algún momento que te dieran personajes tan buenos? No. Siempre nos agradecí. Yo sé de los que se enamoran de lo que tienen, no de lo que quieren. Buena frase. Te enamoras de lo que tienes, no de lo que quieres. No de lo que quieres. Porque si no estás deseando siempre cosas, mi mujer es mi mujer. O sea, que tú, exacto, aprecias a la que tienes y no deseas a la que no tienes. A la que no tienes. Llevado esto, llevado esto es una buena filosofía para que Mac y tu esposa escuchen. Mi amor, no, y ella lo sabe. Ella lo sabe, ella lo sabe. Pero no, yo creo que la vida tiene que ser así. No dejando de lado las grandes aspiraciones, pero cuidando y haciendo crecer lo que uno tiene. Por acá dice Marcos Madrid. Juancito, eres un grande. Crecí viéndote en la televisión. Un fuerte abrazo desde Cumaná, Venezuela. Wow, un abrazo enorme. Ya estás preparado para que mucha gente te dice eso. Crecí viéndote en la televisión. Este es muy bueno. Me voy en el avión hace un mes a Los Ángeles, un poco menos de un mes, y vi a una señora, grande, con dos hijas grandes, y me dice... No puedo creer, yo te veía de cuando yo era muy chiquita. Sí me hizo mucha gracia porque debió haber tenido casi mi edad la señora, pero... Claro. Y tú no empezaste de niño en la actuación, además. Yo empecé a los 25 años. Por eso, porque hay personas que a lo mejor sí son contemporáneos contigo, pero el actor o el cantante comenzó de muy niño, y bueno, tiene el sentido ese, ¿no? Exactamente, sí. Pero no, pero no... Bueno, es la memoria de más de 20 años viéndote en televisión que se extiende a lo mejor por más décadas. Reina de corazones, estás haciendo un personaje que es un villano. No es un personaje del todo bueno o protagonista, ¿no? Fíjate, esa era una de las cosas que pedí durante muchos años que me den la oportunidad de ser un villano. Llevo muchos años detrás de un villano. Déjame entonces interpretar. Disfrutas lo que tienes, pero sí querías algo que no tenías, que es el villano. Y lo pedías. Y se va dentro del cajón de las aspiraciones. Muy bien. Siempre aspiré a ser un villano. Y no me permitía. Una de las frases célebres era, nos cuesta mucho sacar un protagonista que la gente, tanto hombres como mujeres, acepten. Es cierto. No te vamos a hacer malos. Pero te limita también. Como actor, lo que uno quiere es interpretar personajes, en realidad. Nunca voy a estar detrás de un personaje de un gordo, porque no estoy dispuesto a ponerme 100 kilos encima. ¿No? No. No, por salud no. Mira eso. Tuve un personaje que le puse 10, 12 kilos arriba. Sí. Tuve un trabajo de un minero. Tenía que ser un minero. Y le puse 12 kilos arriba al personaje. Y me veía minero. Era una cosa... Pero sí, yo creo que también hay como límites donde influye también la salud. Vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos, seguimos con Reina de Corazones. Quiero que me hables del personaje en esta telenovela. Y también cómo interactúas con esa gran villana que interpreta Katherine Siachoque. Que, por cierto, también estuvo aquí en la silla del programa. Te amo. Vamos a regresar con más de Juan.